En un pequeño corto de los Minions podemos ver a Agnes utilizar la tecnología de su padre Gru con la ayuda de los Minions para alcanzar a un carrito de helados. Sin embargo, su habilidad manejando esta bicicleta nos muestra que quizás cuando crezca será una maravillosa villana igual que su padre. No le llevó ni siquiera 30 segundos alcanzar al carro de helados, capturar al villano que lo había secuestrado y terminar saboreando un delicioso helado. Se ve que sin lugar a dudas Agnes tendrá las mismas habilidades que su padre.